Te ves tan fantástica, muy auténtica, la noche es mágica Ya siento la química de tu piel, soy fanático Tu caminar para el tráfico, por tu cruzo del Atlántico Hoy me siento más romántico Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber Estoy pensando tanto, tanto Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber Estoy pensando tanto, tanto Y yo no soy así, esto no es normal, para mí esto es nuevo Te voy a hacer real, cuánto tengo que esperar pa' encender tu fuego Fuerte para el tráfico, de ese cuerpo soy fanático Solo contigo yo me siento romántico Si tú supieras lo que por ti yo quiera Si aquí te tuvieras, pero tú eras tan fantástico Todo el mundo dicen que ya perdí el juicio Ellos no saben que tú eres como mi vicio Nadie se imagina lo que soy capaz de hacer Por ti cualquier obstáculo puedo vencer Estoy contigo todo esto en mis sueños Esto no puede ser más perfecto Voy a poner empeño De ese corazón quiero ser dueño Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber Estoy pensando tanto, tanto Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto No existe nadie Que me hagas sentir lo que tú me haces sentir